chalón la fe activa el poder de dios soy el padre camilo cardoso sacerdote experto en exorcismo y oración de liberación guía espiritual quiero invitarte simplemente para que puedas crecer te puedo ayudar para que pases al siguiente nivel de tu destino grandes milagros de fe suceden para ti para los que creemos y le creemos a jesús quiero que realicemos estas oraciones de liberación de torcismo y sanación con mucha fe creyendo que todo es posible que hay un milagro para ti que la última palabra la tiene jesús gracias hecho está hecho está hecho está hecho está en el nombre de jesús oración de fe para quedar embarazada grandes testimonios yo se lo digo mi querido hermano y mi hermana en oración de fe la gente queda embarazada puede que el médico diga ya no se puede o puede que lleves 10 15 años esperando un bebé o sean muchos los abortos que has tenido de modo natural o lo que sea dios tiene un plan para tu vida yo he visto cantidad de personas que no podían tener y han quedado embarazadas con oración de fe vamos a hacer esta oración de fe creyendo que puedes quedar embarazada que estás embarazada que ya estás embarazada no que vas a quedar embarazada sino que ya en fe estás embarazada yo quiero que tú lo creas en fe ahora enciende por favor una velita blanca que vamos a usar durante toda la sesión de oración y quiero que traigas un vasito con agua potable le pongas un poquito de sal de cocina porque vamos a ir bebiendo esa agua durante la sesión y lo otro es que quiero que traigas un poquito de aceite de oliva aceite de oliva prepáralo también ahí para la sesión de oración para ungirte en alguna parte del cuerpo que yo te guíe durante la oración bébete ahora por favor un poquito de agua de la que tienes ahí quiero que bebas un poquito de agua hecho está hecho está hecho está hecho está en el nombre de jesús por la sangre de jesús por las llagas de jesús oración a san cayetano para tener hijos para quedarse embarazada pues sois cayetano amado de dios escogida flor alcánzanos su favor pues de dios sois el privado pues sois de dios tan querido y secretario de su audiencia sed vos vuestro defensor padre de la de providencia de los enfermos consuelo fuiste sanando sus males sirviendo en los hospitales para más gloria en el cielo quien desea sucesión acude a vos cayetano y consigue por vuestra mano el fruto de la bendición pues habéis acreditado ser en esto intercesor vamos en este momento yo quiero que digas tu nombre en este momento la persona que quiere quedar embarazada dilo y quiero que pidas con fe mentalmente que estás embarazada que quedas embarazada en fe ahora inclusive contra todo pronóstico del médico que diga que no pide con fe declara decreta ahora quiero que bebas un traguito de esa agua por favor que tienes allí esa agua bendecida exorcizada y luego quiero que te persigues tres veces con tu mano derecha una dos y tres san cayetano siempre consigues del cielo a los que te dan lores muchas gracias y favores con generoso desvelo pues sois cayetano amado de dios escogida flor alcanzando su favor pues de dios sois privado gracias hecho está hecho está hecho está hecho está en el nombre de jesús en el nombre de jesús por las llagas de jesús lo creo y lo declaro en fe yo expulso de ti todo espíritu de infertilidad todo espíritu de aborto si estás embarazada y tienes los abortos y los bebés mueren yo expulso todo espíritu de aborto todo lo que sea vientres amordazados mediante brujería hechicería todo lo rompo ahora ya por la sangre de jesús todo mal de cuna en este momento lo destruyo todo todo negatividad si alguien algún brujo hechicero ha hecho algo para que no quedes embarazada tú o inclusive una maldición familiar te ha alcanzado todo eso lo rompo ahora ya por la sangre de jesús por los clavos de jesús en el nombre de jesús hecho está hecho está hecho está y envió esas maldiciones brujerías infertilidades ahora a la luz de dios para que nunca más regresen a tu vida hecho está hecho está hecho está ahora coge un poquito de aceite te vas a ungir el dedo pulgar de tu mano derecha o el dedo gordo úntalo de aceite de oliva y te vas a hacer una cruz en la coronilla de la cabeza yo te unjo en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén hazte ahora una crucecita con aceite en la frente por favor ahora vas a hacerte una cruz en el pecho y ahora vas a hacerte una cruz como en la parte de la barriga de la tripa si donde va pues a allí a estar el bebé que ya creemos en fe que ya está hasta la cruz en la barriguita yo bendigo tu barriga ahora quiero que pongas tus manos en tu barriguita ahora pon las manos en la barriguita si tú estás orando por alguien y esa persona está en otro país pues imagínate que levanta tu mano e imagínate que pones tu mano en oración espiritual a distancia en la barriguita de esa persona para orar y quiero que pongas tu mano en esa barriguita voy a orar en el nombre de jesús por la sangre de jesús yo consagro este vientre al inmaculado corazón de maría la virgen de guadalupe a jesús de la misericordia al padre pío a san jose gregorio hernández a san marcos de león y en este momento expulso todos los espíritus de aborto de infertilidad o maldiciones o brujerías que puedan haber en tu vientre en ti y de generaciones pasadas o heredadas fuera en el nombre de jesús declaro que tu cuerpo está listo para embarazarse que se embaraza que ese bebé ya viene en camino ahora ahora ya 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 en el nombre de jesús bendice señor todos los órganos de esta persona de esta mujer en oración todo todo todos los órganos esta parte femenina señor prepara ese vientre para este embarazo que ese bebé viene en camino y que esta mujer da testimonio ahora que da testimonio del poder de jesús porque tú eres grande señor ahora en el nombre de jesús toca toca señor sana sana ese vientre sana sana ahora que estás preparada para embarazarte que te embarazas ahora y que su bebé o sus bebés vienen en camino contra todo pronóstico médico y que inclusive contra ataques de brujos hechiceros alabara charabara alabanza hecho está hecho está hecho está en el nombre de jesús puede retirar la mano de tu vientre persínate tres veces uno dos y tres y ahora quiero simplemente que cojas un poquito de agua en tu mano derecha y como que te la eches en la cabecita un poquito si rociada como en los pies hecho está recuerda hacer por favor esta oración durante 21 días seguidos es muy importante esta parte gozos a santa casilda especialista y abogada contra todo flujo de sangre esterilidades caídas de precipicios o enfermedades protección de las cosechas contra truenos y rayos gozos a santa casilda pues que a la luna amenguante sofocaste sol hermoso despreciando el decoroso coronado real turbante siendo tu aliento bizarro columna de luz fragante ruega casilda por quien devoto llega a implorarte empezaron con tu edad milagrosos favores convirtiendo el pan flores tu ferviente caridad y pues socorre a afligidos ese corazón amante ruega casilda por quien devoto llega a implorarte con milagroso grande oíste que tu esposo el llamamiento y no con menor portento su luz divina pues conseguirte pues con jesús logró tu fina fe desposarte ruega casilda por quien devoto llega a implorarte no atajaron a tu vuelo de un padre sollozos finos y así emprendiste caminos muy seguros para el cielo y pues que truenos y rayos con tu virtud serenaste ruega casista casilda por quien llega devoto a implorarte a implorarte cual eterna de belén una estrella refulgente los lagos de san vicente te mostró para tu bien y pues la sangre lluvia en ellos salud cobraste ruega casilda por quien devoto llega a implorarte despreciando la grandeza que te acompañó ostentosa quedaste casilda hermosa sola y pobre en la aspereza y pues entre tantas piedras fue tu corazón diamante ruega casilda por quien devoto llega a implorarte no al templo de salomón ni una si una ermita de los cielos fabricaron tus desvelos por retiro de orientación y pues ángeles vinieron en tu erección a ayudarte ruega casilda por quien devoto llega a implorarte nadie ha llegado a ti afligido sin consolarte en el nombre de jesús en este momento por la sangre de jesús yo declaro en fe que todo persona toda mujer toda persona de fe que escucha esta oración toda mujer se embaraza en el nombre de jesús por la sangre de jesús yo lo creo en fe hecho está hecho está hecho está hecho está san miguel arcángel defiéndenos en la batalla se nuestro amparo contra la perversidad y acechanza del demonio reprima a los dios pedimos suplicantes y tu príncipe de la milicia celestial con el poder que dios te ha concedido arroja al infierno a satanás y a los demás espíritus malignos que vagan por el mundo para la perdición de las almas hecho está hecho está hecho está hecho está hecho está en el nombre de jesús por la sangre de jesús por las llagas de jesús por favor persínate otra vez tres veces y bebe un traguito de agua ahora de ahora en adelante agradece porque ya estás embarazada hecho está hecho está hecho está en el nombre de jesús padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden y no nos dejes caer en la tentación líbranos de todo mal amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén damos gracias a jesús por tu embarazo porque estás embarazada ya quiero que le des gracias a jesús ahora dale gracias a jesús por favor ahora ahora da gracias da gracias da gracias porque ya estás embarazada ya está hecho en el nombre de jesús por la sangre de jesús por la llaga de jesús hecho está hecho está hecho está bendito sea señor bendito sea señor hecho está hecho está creamos en fe cuando esté ya embarazada quiero que des testimonios más cuando ya tengas tu bebé quiero que me contactes a mi correo electrónico que luego te van a dar contáctame porque esos testimonios es más cada testimonio que tú tengas de sanación contáctame porque esto nos enriquece para que la gente crea que es posible enriquece la fe de la gente que todo es posible todos los espíritus de aborto de hechicería brujería los amordazos los pisoteos los quemó los humillo y los mando a la luz de dios para que nunca más regresen hecho está y declaro que estás embarazada en fe en el nombre de jesús 21 días para esta oración la fe activa el poder de dios grandes milagres para tu vida están llegando ahora porque creemos que dios hace posible lo imposible un abrazo de luz para ti te quiero muchísimo y si quieres recibir la terapia de la sangre de jesús contáctame porque te puedo ayudar chalón recuerda que puedes contactar con el padre camilo cardoso al email camilosacerdote arroba gmail.com si deseas recibir la terapia de la sangre de jesús para sanar y liberar emociones negativas si deseas ser próspero y abundante si tienes depresión y ansiedad y no mejoras el padre camilo te puede ayudar con terapia si tu vida no tiene un propósito si buscas un milagro si buscas ser feliz si te sientes triste si estás pasando problemas en tu matrimonio si estás enfermo si has sufrido ataque por parte de brujos hechiceros magos negros y has visto tu salud y economía afectada el padre camilo te puede ayudar para que avances al siguiente nivel de tu vida y de tu destino recuerda que el padre camilo distribuye a nivel mundial el manto sagrado de la virgen de guadalupe que es utilizado en procesos de sanación y liberación te podemos enviar la espada de fuego de san miguel arcángel para que la utilices en tu casa o negocio para protección contra el demonio contra hechicería y contra los envidiosos también distribuimos la cruz de san benito patrono de los exorcistas elaborada en madera de olivo y traída desde la ciudad de jerusalén y por último tenemos el medallón gigante de san benito hecho en italia y que se usa para protección contra demonios de ruina enfermedad envidias y maleficios el email del padre camilo es camilosacerdote arroba gmail.com también puedes comprar libros del padre en internet en amazon de tu país recuerda que la fe activa el poder de dios porque todo es posible si crees grandes milagros y posibilidades están llegando a tu vida en el nombre de jesús por las llagas de jesús gracias hecho está hecho está hecho está amén